Mía, me baila Rosalía, quiere que le diga que la quiero todos los días Tiene culo grande, le doy los buenos días Ella me mira y quiere que sonría Buenas noches, me dice a los cuatro días Si suma y me ve fijo, llama a la policía Me acuerdo con mi negro tirado a andar en Dulcía Cuando nos quitaban todas las alcancías Lloro todos los días, cuando me acuerdo El cabreo que llevo yo encima no me lo quita ni con tres globos Te llevo los packs a los globos, no vendo primos de los robos Cantando sacio mis problemas, me saco cadenas Que solo yo noto, con uno te floto, seis dos me en mi pota Cabrón soy astuto, ganando derrotas Considero invicto al que no se equivoca Considero un tonto al cabre mala Te ves en el barrio y hace rim-rum Me ves en mi calle y te doy, te ves la carita todos días Al oído me susurra el mal tiempo buena cara Le grito, di lo mismo cuando todos los días te llueva Y has perdido por encerrarme en la habitación Sufro perdidamente por mi imaginación Estancado en la sociedad por obligación Cansado de todo, ahora pasaremos a la acción No podía vivir con los demonios que tengo Que me obligan a hacer todo lo que hago Todo lo que siento Dicho en un par de Lamentos que he suelto Salen de mi interior Vuelve de nuevo tras diez años De recuerdos, desamores y momentos Y de dolores internos De colores y cuadernos De temores y lamentos Y de poder vernos más Hoy lo más no está de menos Menos mal que no hay más que Venga a verme el mal Y que por mi bien me contenga Otra vez una señal Es normal que ya ni duermo Que me siente fatal Que una identidad se pierda Una marca personal Compuesta por sus fiestas Fueron tiempo atrás Que marcaron la leyenda Una imagen digital Transferida en pitela Una vida dedicada al arte para que No lo encuentro, no lo siento Ya no veo el día Que por fin salga de aquí De la maldición que no me den amor Lo tenga que pedir No, no, no lo logro No lo encuentro, no lo siento Ya no veo el día Que por fin salga de aquí De la maldición que no me den amor Lo tenga que pedir ¿Y cómo aguanto ese dolor? De que es lo que me hace feliz Me rompe el corazón Tengo que dejar Ya ser el papelón La ansiedad come por dentro Por fuera mantengo la ilusión Esto cada vez va peor Sin rentar porque es ese rentado No puede afrontar No llevo cartier y no paro de brillar Tu carrera han picado Como un águila Yo ya te adelantado Como un cadilán Llenaré los estadios Flow metálica Dejaré cabeceando a la fanática Siempre seré mejor Esa es mi táctica Y los que no me escuchen Pues ya me canta ya Estoy puesto pa' guerras ilíricas Aunque me busques de la túnica No me tires si no te identificas Mi carrera va a ser grande y única Esto cabrón es Empieza la locura de la noche De baretos hasta que el ciego Quiera matarme Escribiendo hasta que mi ego Salga hacia adelante Sobrevivir o vivir para contarlo Incluso después de la muerte Seguiré sonando Life after death After como plato Desde walking Dentapueltas como Mi final no es el de Glenn Más bien La sociedad yo la reparto Me funda tu reparto En tu barrio Soy un warrior Si quieres matarme antes Te llevas un disparo Voy con varios Con mi team Golden State Warriors Vete de aquí Si no me aportas na' Vete de aquí Si tú tienes que hablar Si yo estoy con mi chica Y vas a superar Esto lo hago por mi Y tú mucho bla bla Esta miedo es así Tú la quieres copiar Yo no quiero ser linda Vete de coñac Te lo juro por Dios Que vas a acabar mal Te lo juro por Dios Pero estoy con Satan Saltan, saltan Mientras ven que estoy en mi salsa Y cansan, cansan Pilla mi ritmo A ver si lo alcanza Y saltan, saltan Mientras ven que estoy en mi salsa Y cansan, cansan Ey, yo Estas de casa A los que más me ladran Guardando el neclón O mi con bajo mi cama Follando a pelo Fuma de mi rama Haciéndote fotos mentales Con la mirada El problema no eres tú Sino yo ¿Cómo quieres que evite La puta colisión? Si el mundo que me rodea Es enfermito Hoy vomito dormido En el suelo De esta habitación Pregúntale al Jan Le pido perdón Volver el pijama En el metro Con este sol Comamela Señor revisor Tenía billete Pero se acabó el cartón ¡Vamos a ver si me odias La gente que se alimenta De los errores! Estrellas que em veuràs Ten un pam de nars Mirad'lú guapa Que estás esta noche ¡Vamos a ver si me odias ¡Vamos a ver si me odias! Mira las estrellas No puedo seguir así Ya no puedo ni dormir Desde que no estás a mi lado Que si yo te mentí a ti Tú me mentías a mí Dime que estamos jugando Ya no escucho mi latir Todo llega a su fin Y hasta aquí hemos llegado Y devuélveme las ganas que perdí De volver a ser feliz Me las has arrebatado No puedo seguir así Es que ya no puedo ni dormir Desde que no Yo me vuelvo un mercenario Mecla de cocina Se ven pupilas del barrio Me tomo un respiro Estoy cansado Only gang clubs and number Real G-Tang Sandman 8 de noviembre Y me encuentro en la parca La cosa está intranquila Pero mantengo la calma Por cosas de la vida No suena la alarma Me he topado con el karma Encapuchado como Kenny Un gorila como Eric Carman Todos esos pus Y no saben de na Estaba arriba Pero me tocó bajar Pero el vacío lo lleno Con la music da pa' un rato Pensará que soy raro Pero si empiezo no paro Llevaré ya 5 años Sin lo que queda mi hermano El wiki siempre vará Tratando a ahogar esos daños Claro Que no tengo reparo Camelé entre los labios El asiento es re caro Que si piso no paro Que yo lo tengo claro Cuantas veces La cabeza yo la agaché Cuantas frases taché Nunca me aproveché El mismo polijo de puta Que hoy me caché Su sueldo será mañana Un cuarto de mi caché Que lo que Lo malo que tengo no pesa Y pesa mis recuerdos pasados De lo mal que yo lo he pasado Pero desde que tú estás en mi vida Los días son menos pesados Y quiero una vida contigo Quiero ser algo más que amigos Quiero estar y perderme contigo Porque eres la que provoca mis latidos Y late, late mi corazón En este combate sé que gano yo Hacerte daño o perder la razón Por eso quiero que estemos los dos Si late, late mi corazón En este combate sé que gano yo Hacerte daño o perder la razón Por eso quiero que estemos Si estamos los dos En el vaso de agua La cara larga La luz apagada El viento me habla Las fuerzas se acaban Me dice que empuje La plaza se acaba Hablo conmigo Y no entiendo una mierda Sigo andando entre las tinieblas Soy más fuerte de lo que esperan Esos fantasmas Ni se me acercan Día nublado Despejan ideas Soy ese raro amante de tormentas Si fallan las piernas Tira con muletas Pues aún no llegamos a la Chú, cándate un cacho Me grabó un one shot Pégate un headshot Si me pongo pecho Ante cualquier muchacho Me choco borracho No sé lo que he hecho El camino es techo Mi cojones va a hacer ancho Si me gusta dos personas Ya me siento satisfecho Estoy tocando techo No puedo ir más alto La meto de zurda Y te digo que soy miestro Dicen rochu Cándate un cacho Me grabó un one shot Pégate un headshot Si me pongo pecho Cuando me choco borracho No sé lo que he hecho El camino es techo Mi cojones va a hacer ancho Si me gusta dos personas Ya me siento satisfecho Estoy tocando techo No puedo ir más alto La meto de zurda Y te digo que soy miestro Let's go No estoy pa' perder el tiempo El beat me está pidiendo Que me adapte al tempo La temperatura sube Y no me templo Tú sueñas con montarte Un piso en el centro La city Yo quiero campo Un estilo de vida hippie Crazy como Rick You don't need money To be rich Ando despeinado Como la gata de Pinch Sigo trabajando Para soltarte otro speech Todos el cuervo de Alan Poe La tortura con ratas Ideada en la edad media El secreto de sus ojos Escondido en Chivilcoy Un culto como el priorato De profecías sumerias Newton conoció La tentación de la manzana Callando secretos Mi proyecto Manhattan La psique de Freud Analizando el Nirvana La muerte de Lenon Los trastornos de Chapman Secuelas y la foryo Como en el cuerpo de Roosevelt Buscando un camino A Constantinopla Extraños sucesos Mi caso Roosevelt Reflejos de los dilemas De Shakespeare en sus obras El talento de Mesías Supese apreciarlo Aunque duela me retiro Si no miras mi retina Solo lloro y no olvido Si me piro muerto en vida Asumo pero no divido Tu mente ni se imagina Que el tiempo se ha derretido Y solo Talín lo sabía Cuesta crecer Mesías Cuando buscas tu camino Y no encuentras esa vía Te dice por dónde ir Quizás no por dónde irían Pa' que todos seáis así Copias de la mayoría Yo busco algo fresco Tener estilo propio Me evado con sustancias Como soldados con opio Que me caiga un ticket Pa' poder subir al cielo Y lo que en la tierra Lo he dicho Poder decirle a mi abuelo Me dejaste a tu hijo Y él me enseñó a respetarte Con cada una de tus pinturas Pude valorarte Lo que yo hubiera dado Para que tú me enseñases Ahora tu nieto va a cantarte Quiero tus broncas Y todo lo que no hicimos Quiero borrar de mi mente Tu último puto suspiro Que no te vas de mi lado Que el más si viene contigo Sin conocerte no te olvido Tu hija a ti te ha ido las trabas No todos pueden decirlo Con su orgullo y sacrificio Soy quien soy y quien escribo Las veces que no ha comido Para darnos de su boca Las veces que ya he llorado En todas he sido testigo Vuelta pero pasando de largo Y fuck them Por si hoy no me levanto Sabiendo que esto Me lo conozco tanto Y fuck them Dime lo que esperas Mientras que yo me desando Y la vida dando vueltas Pero pasando de largo Y fuck them Soñando con lo que sueño Por si no me levanto Ya que el sabor de esto Me lo conozco tanto Es importante saber tratarse Porque si no te quieres tú No te va a querer nadie Uno siempre a lo que recoge Por eso intento llenar Los caminos de flores Mientras no pierda mi sonrisa Todo estará bien Que le jodan a la fama Y a los billetes de cien Ay No voy de chula Pero cada vez que subo A un escenario Lo parto A veces pongo cara rara Cuando canto Con energía Mi verso expreso De mi arte No sale silencio Le meto al verso fresco Te hago un teatro Tú Solo disfruta del espectáculo Ay Dele Dejar a secuelas Cuando las únicas broncas Eran por si las notas No eran buenas Eso eran buenos tiempos Y no los de ahora Ahora los niños Llevan bosca En su cantimplora No fuman tabaco Fuman porros Que son porras Tienen complejo animal Pues todas quieren ser zorras Aquí todos te fallan Yo ya no me callo nada Una vez me diste un abrazo Que pinchaba en la espalda Estoy casi seguro De que fue una puñadada Y para no perder amigos No quise decirte nada Así de tonto soy O así de tonto estaba Me da pereza hoy Pues imagínate mañana Y así Se repite cada semana Hasta que llega el fin de Y no Tampoco quiero hacer nada Para darte cuenta Luego de que has vuelto a la espiral Suelo acarrear Con los defectos De esta vida puta El sueño catapulta El alma afuera De lo artificial No todo es tal como lo ves A simple vista Dejo pistas Sobro un bajo Para dar que pensar No pise la luna Pero divise tus curvas Hacen falta malos tragos Para poder vomitar Ya No sé Si quiero hacer algo Para poder cambiar Ahora que he aprendido a estar Jodido Puedo respirar La vida sigue Por suerte o por desgracia Tu fragancia es lo único Que te describe Mis orificios nasales No sufren tus abusos Sigo con el pulso Consumo La hija de puta Se negó a firmar los papeles Y es la principal razón Por la que ahora me lo fumo Venden humo Yo quiero whisky barato Porque lo malo engancha Y ella me quiere a ratos Pero ya le puse la cláusula A mi contrato Escribiré un guernica hermano Y lo llamaré autorretrato Necesario como el nuevo camel Sin cartón Amén El amor viene de serie Amate a ti mismo Sin temor a los que ataquen Dejamos al margen El odio de los cobardes Que sigan luchando Y que se arten Que se arten Que se cansen Intento creer Que algo va bien Tengo que estar más positivo Eso lo sé Pero no siempre pude estarlo Ni anticiparme A los movimientos De los demás Es clara mi postura Aunque no puedas ubicarme Vivo de ilusiones Para poder avanzar Ya sé dónde invertirlo Prefiero estar solo Con mi perro Que con cien cretinos Metro L1 Rappers que los desfiguro Si no figuro en la party Entro la egalidad y disturbio En la base O en la noche Si el asunto es turbio O cuando me dan de fumar De hachis del rubio Y me entran Barrafadas por sufrir insomnio Por estar constantemente Luchando con mis demonios Me hacen dudar Hasta de lo más obvio Pero no dejo Que acabe tocando fondo La perspectiva Es lo más importante Es lo que hace Que los problemas Se han gran M'allibero De las vibras Que me apaguen Y más si la flama No ilumina Las miradas Alguna cosa pasa No sabes El que es De vegades Las presiones En sobrepassen Després No sé Et tracteus Per capacitat Per fer-ho Per arreglar-ho Solucionar-ho És l'objectiu Per respirar tranquil D'altres cops Em desespero Per no ajudar La orientació Ni la llum Que guia El pas D'aquest camí M'he ressentit Per no seguir Las meves pautas Siente como fluye Déjate llevar Conteniendo el humo Bro Sin respirar Dame más Llena mis temores Hasta reventar No sé dónde vamos Pero nos vamos a reír No sé dónde vamos Pero vamos a fumar Fum fum fume Fum fum fume Fum fum de la hachís Like a Dizzy Like Fernando Fum fum de la hachís Fum fum fume Fum fum fume Fum fum de la hachís Like a Dizzy Like Fernando Fum fum de la hachís Y tú te ves también Como aún estás conmigo Yo no lo sé Ya no dobla Lo dijo Bukowski Perdiendo el tiempo De mala manera Gritándome delante Del espejo ¿A qué esperas? Sus ojos son aullidos Pa' la luna llena Jugándome a unir Lo poco que queda La vida nos mata Y la muerte nos cura Personas brillantes Con miedo Acabar a oscuras Mi vértigo agarrado De su cintura De veinte mil Luego a submarina Tres mil pies de altura Haciendo de un error La teoría del todo Su menú Y sin embargo Me aprovecho De las drogas Que me han hecho Perdí a mi padre Ha causado un cáncer De huesos Perdí amistades El norte Y aquellos besos Un beso demasiado grande Para un necio Casi desaparezco Por culpa de mis recuerdos Me cago en Dios No sé avanzar sin señales Me pongo ante la bruma Antes de pedir que me salves Pisando fuerte Sé que no llegaré tarde Así que agárrate Si no quieres comerte Los cristales De borrachera Puedo dejar que me grabes Compartir mi tiempo A mostrar mis habilidades Pero no comas mi oreja Si no eres una cheerleader Tengo claro Quien me sigue Y quien la chupa Por ser alguien Que no quiero pasta Ni más puta Que no pueden volver Por mucho que a Dios Se lo pida Son madrugadas Alcohol Miradas perdidas La marca en las ojeras No en un chándal a vidas Cerrar, abrir Y volver a cerrar la herida Me digo que estaré Decida lo que decida Cansado de este juego Y no competiré en su liga Donde reina el odio En un podio Que es mentira Todo consiste En bajar Al que está arriba Por eso voy a aplaudir Cuando lleguéis a la cima Por eso voy a aplaudir Cuando lleguéis a la cima